Como parte de los expositores que van a estar en la feria ganadera de la UPAP en esta edición de 2017 nos fuimos para el cantón de Turuares, ahí en la finca de la familia Charpentier y nos encontramos con el odontólogo Franklin Mora. Logramos conocer su proyecto de riego y utilización de los recursos para la buena calidad del pasto y del silo. Mora llevará parte de su ganado a la feria donde se exhibirá ejemplares finos como todos nuestros visitantes están acostumbrados a ver. En esta finca en Turuares también tienen cerdos, terneros y vacas de leche. La calidad de los animales es notoria y de todo esto nos conversa Mora. Don Franklin, cuéntanos un poco acerca de esta finca. ¿Desde hace cuánto tiempo le nació la idea de tener ganado y tener esta finca acá? Bueno, yo soy odontólogo de profesión, pero enamorado del campo, del corazón totalmente. Bueno, entonces a partir del 2006 me empezó a hacer la idea a raíz de un problema con mi papá que tenía un problema a nivel de cervicales que probablemente no iba a poder trabajar más en lo que él normalmente hacía de hacerme de una finca para pensionarlo de una manera simbólica a mi papá pero que estuviera trabajando en algo que a él le gustaba y que no tuviera que estarse complicando como anteriormente lo hacía. Entonces empecé primero con una finca de ganado comercial que tengo en San Miguel. Esa finca empecé a tener solo ganado comercial y por ahí del 2007 nació la idea de empezar a mejorar la parte genética del ganado porque pensé que el ganado igual come el bueno que el malo. La misma vacuna ocupa el ganado bueno que el malo y la misma desparasitación, los mismos cuidados necesitan. Y el valor genético le da un plus en el costo al final al animal. Entonces invertimos dinero pero en animales que tengan un valor genético mayor. Y empezamos a seleccionar. Primero empecé con la parte de ganado nelor, que es un acto de ganado nelor de carne. Y ahora en los últimos cinco años le he dado más énfasis en la parte de ganado de leche, de lechería tropical. Enfocado en el guirlechero y en el guirlechero sobre todo. Porque esas son las razas que tienen mayor potencial de producir leche en el trópico. Y en nuestro país las lugares que existen para aumentar el espacio para producción de leche es la parte de leche biotropical. Y estas son las razas más indicadas para producir leche en el trópico y en el guirlechero tropical. Cuéntanos un poco sobre los ejemplares y lo que espera de la subasta ganadera del OPAP ahora a finales de marzo. Bueno, la subasta yo tengo ya ocho años de participar creo por ahí. Y realmente año con año nos sorprende la parte de cómo ha ido evolucionando, la organización, la infraestructura. Cada día se han ido preparando más para este tipo de actividades. Y hoy en día tenemos una actividad muy buena. Y para nosotros los productores de ganado y de genética nos facilita la promoción de nuestras razas y de nuestro trabajo. Entonces, muy agradecidos de verdad con la UPAB que nos toma en cuenta para esta nueva exposición. Y ahí estaremos, Dios mediante, en esta próxima fe. Es así como este ganado estará en la lengua puriscal del 31 de marzo al 3 de abril. Así que los esperamos con estas y otras actividades taurinas, bingo, música, comida y mucha diversión. ¡Suscríbete al canal!